buenas tardes damas y caballeros les habla su capitán estamos arribando ahora a explorando con Juan Carlos en esta ocasión aterrizando en la ciudad de Nueva York con un clima de 79 grados Fahrenheit un cielo parcialmente despejado empezamos con recomendaciones lugares y consejos para que te puedas movilizar mejor en la ciudad que nunca duerme el viaje desde el aeropuerto normalmente el John F. Kennedy que es el más importante ya que maneja los vuelos internacionales hacia Manhattan puede tomarte fácilmente entre 45 a una hora con 20 minutos dependiendo donde te hospedes New Jersey ubicado al frente de la ciudad te ofrece unas hermosas vistas tanto dentro y fuera de la isla como veremos también al final del vídeo también obviamente Central Park puedes disfrutar de un tranquilo paseo a caballo mientras vas por la ciudad o salirte un poco hacia Queens y visitar a sus museos y parques que a lo contrario de Times Square siendo un lugar muy concurrido y de mucha actividad te da una tranquilidad más relajante también sin necesidad casi de salir de la isla te puedes dirigir hacia el sur donde vas a encontrar un punto interesante llamado Battery Park en el cual muchas personas salen a hacer ejercicio te puede relajar tomar un café tiene buenas vistas para fotografía y puedes tener el ferry que te transporta hacia la isla de la libertad completamente gratis con intervalos de media hora en cada viaje de ida y de regreso por lo general podrás encontrar varios lugares donde podrás degustar de diferentes variedades de pizza hot dog pero el café es tomado muy en serio dentro de la cultura ya que la mayoría de personas están por las calles tratando de llegar a tiempo en sus ocupaciones eventos reuniones trabajo o tranquilamente en el descanso del café mañanero existen varias alternativas provenientes de diferentes países alrededor del mundo el café es tomado muy en serio dentro de manhattan ya que dependiendo el lugar donde lo puedes gustar el precio fácilmente el precio podría variar entre 2 dólares a los 8 dólares así tal como escuchas cabe destacar de que todo esto varía de la consistencia calidad y aroma de él mismo al igual también que el café puedes encontrar lugares en la pequeña italia localizado al sur de la isla pequeños postres como tortas cakes helados y de todo un poco para todo gusto para movilizarte dentro de la ciudad la mejor opción es utilizar uber y puedes ahorrar hasta el 40 por ciento de descuento o 20 dólares gratis en tus viajes utilizando mi código de invitación aparte de museos parques y lugares para comer también encontrarás lo último en tecnología dependiendo los lugares que te interese en visitarlos y así sorprender de lo que está pasando en la actualidad agradeciéndote de antemano por haber tomado el tiempo de disfrutar de este vídeo te recomendamos que te suscribas compartas y también que me comentes qué es lo que te gustó o no de él mismo gracias